La quinta carrera del programa, la quinta carrera del programa a diputarse en el hipódromo de la Rinconada en distancia de 1100 metros, el gran aspirante a la victoria, el número 3, Mastery, es el gran aspirante a la victoria según el público apostador. Queremos aprovechar para saludar a esa gran fanaticada que día a día nos sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por tu canal, compartirípico al amigo Asmel Pernia, Asmel Pernia, un nuevo suscriptor de tu canal, compartirípico a la amiga Irmis Bermúdez, una nueva suscriptora de tu canal, compartirípico, igualmente al amigo Jesús Starling, que nos sigue día a día por tu canal, compartirípico, también a una nueva amiga del canal, compartirípico desde Caracas, a la amiga Irma Jiménez, fiel oyente de tu canal, compartirípico. Queremos aprovechar también para saludar al mejor narrador del estado, Zulia, a Rasebi Arrollador, que nos estará llevando los clásicos, versión hembra y versión macho, de la chinita, a diputarse en el hipódromo de la Rinconada, al mejor narrador, Rasebi Arrollador. Así que un saludo muy especial, de parte, de parte de este servidor, Eliezer Páez, y del canal compartirípico. Ya los ejemplares están entrando en el punto de partida, recuerden que esa es la quinta carrera del programa, a diputarse en distancia de 1,100 metros. Una carrera algo interesante, ya están entrando allí las competidoras de esta carrera. Vamos a ver qué sucede en la quinta carrera del programa en distancia de 1,100 metros. Ahí está entrando el número 7, Bitcoin. ¿Entró Bitcoin? Ahora sí, solamente esperando por el 9 escritores, a lo que entre escritores tendremos el desarrollo de la quinta carrera, segunda válida para el juego del 5 y 6. Suerte a los que van pegados en el 5 y 6 de Nacional. ¿Todo listo? Ahora, corren los 9 inscritos, el juez espera el momento más oportuno, quietecito, se acerca la ambulancia. En cualquier momento se da el desarrollo de esta quinta carrera, el juez espera el momento indicado para ordenar la partida. Ahora sí, partida. Ya vienen los 9 competidores a recorrer los 1,100 metros de la quinta del programa. Rápidamente, Money Flyer, con velocidad se viene al primer lugar, en el segundo la presión de Mastery por dentro. Por fuera se viene acomodando General Sordial a la par de este Thunder Slam y entre ellos se acomoda Bitcoin. Así vienen a cubrir los primeros metros del recorrido y es Money Flyer que por pescuezo domina el ejemplar Mastery. Los dos se van a luchar por el primer lugar, en el tercero queda unos 4 cuerpos, el ejemplar Bitcoin. Posteriormente vemos al grillero junto a este General Sordial cuando ya giraron la última curva e ingresan en plena recta final. Money Flyer defiende la punta valientemente, Money Flyer adelante en el segundo Mastery. Y en el tercero viene General Sordial con el ejemplar del grillero, pero que va, Money Flyer, se escapa en la punta y a medida que se aproxima la raya este ejemplar, saca mucha ventaja, rumbo a la foto, galopando, ganó Money Flyer. Segundo Bitcoin, tercero se metió al ejemplar el grillero con escritores, Mastery. Posteriormente llegó el ejemplar Tiago Luciano, último. Llegó el ejemplar Casalvieri. Que carrera señores, para Money Flyer, los primeros 400 en 23 segundos y un quinto, los 800 en 46 segundos y un quinto y finalizaron los 1100 metros en 66 segundos exactos.